En el capítulo 1049 del manga de One Piece, aparte de presentarnos la presunta derrota de Kaido, creo que nos han podido presentar un dato importantísimo sobre el reino antiguo y el clan de los Di. Y quién sabe tú si son lo mismo, que eso podría ser que fuera verdad. En el día de ayer salió el capítulo 1049 y aparte de que fue un capítulo que personalmente disfruté muchísimo y me gustó muchísimo, hubo cierto detalle que en el manga a mí me hizo pensar que Oda nos ha podido revelar un dato clave de este reino antiguo y un dato que también podría relacionarse con muchas otras cosas en el manga. Y de hecho se relaciona con una teoría que yo tenía desde hace un tiempo, lo que pasa es que no la había contado, pero me parece el momento perfecto para contarla usando este diálogo como punto central, porque es increíble. Como vemos, según está acabando el capítulo, vemos a Kaido y a Luffy seguir chocando el uno contra el otro en un choque que parece que no iba a tener fin y en un momento Kaido le dice a Luffy que si pudiera crear un mundo, ¿en qué mundo elegiría vivir? ¿Qué mundo crearía? De hecho mejor os voy a leer la traducción literal. Vemos que Kaido dice, dime, si pudieras crear un mundo, ¿cómo sería, Mugiwara? Y vemos que Luffy dice, uno donde mis amigos coman hasta llenarse y ser felices, ese es el mundo que quiero crear. Y vemos también que más adelante se nos presenta el final del flashback de Kaido hablando del tema de Joy Boy y todo eso, o sea, dejando en claro que sí, que Luffy es Joy Boy por si alguien tenía algún tipo de duda que me parece a mí que ya no tendría que haberla en ningún lado. Pues esto para mí va a ser algo totalmente clave para el tema del reino antiguo y el tema de los Di y todo eso. Vemos que Luffy dice que quiere crear un mundo donde sus amigos puedan comer hasta hartarse y que sean felices y que se llenen de comer y todo esto. Y esto para mí es súper clave porque dan a entender en capítulos anteriores y en este mismo que el objetivo de Joy Boy era crear una especie de mundo libre y una especie de mundo nuevo. De hecho esto se ha tratado durante los últimos capítulos con el tema de Kaido. O sea, nos dejan en claro que el objetivo de ese Joy Boy es, aparte del de liberar el mundo, el traer el amanecer del mundo, es crear un mundo nuevo. Y precisamente las palabras de Luffy son lo que confirma a Kaido que Luffy es Joy Boy. O sea que esto confirma que Joy Boy el objetivo que tiene no solo es el amanecer sino crear un mundo, como dice Luffy, donde todo el mundo pueda comer, llenarse y ser feliz. Justo lo contrario de lo que está pasando en One. Por lo cual aquí tenemos el primer detalle importante y es que vemos que sí, Joy Boy quería crear este mundo y que es la voluntad heredada lo que ha ido pasando de una persona a otra hasta llegar al punto de Luffy. Y seguramente todo esto pudiera tener relación con el clan de los D. Pues aquí voy a meteros otra pista que vi en cierto capítulo hace un tiempo y os la relaciono y os explico cuál creo que puede ser el final de esta teoría, cuál puede ser la conclusión. Y es que tenemos que remontarnos al capítulo 222. Dos, dos, dos. Como dos. Un like y una suscripción. ¡Pam! Y es que en este capítulo vemos que están decidiendo si tienen que ir a Haya o tienen que ir a la Isla del Cielo y todavía no lo tienen muy claro y al final deciden ir a Haya para pillar información y poder llegar a la Isla del Cielo porque no tienen ni idea de cómo hacerlo para llegar. Y en este momento vemos un diálogo muy raro, vemos que Luffy está diciendo que quiere ir a Haya, luego le dicen que claro, no pueden ir a la Isla del Cielo si van a Haya, luego dice que vayan a Haya para ir a la Isla del Cielo. Y en ese momento vemos que Luffy está diciendo unas cosas muy interesantes a la vez que el narrador también habla. Vemos que el narrador dice, por ahora el barco se dirige a la misteriosa localización de Haya y en este mismo panel, en el mismo panel que habla el narrador, vemos que Luffy dice, vamos al reino de la carne. Y le dicen, no sueñes. Esto para mí es súper clave y esto para mí puede ser una auténtica locura. Ya sé que muchos estaréis sin contexto y diciendo, vamos a ver, me la estoy tragando sin pretexto. Pues sí, pero ahora te lo explico. Este panel para mí refleja una cosa súper importante y refleja muchísimas cosas relacionadas al tema del clan de los Di. Primero de todo tenemos que entender que Haya es una isla que está muy relacionada con el siglo vacío y es una isla que está súper relacionada con todo el tema del reino antiguo, por el tema de que estaban ante los Shandians, Ciudad de Oro, tal, tal, tal. Todo eso para mí ya te trae muchísimos argumentos de que eso tiene que ver con la civilización antigua, que si Nika, si era un Shandian, eso ya sí que son teorías, pero que es una isla que importancia ha tenido. De hecho ahí conocemos a Kurohige, el que es otro Di y que va a ser, parece ser, el antagonista final de la obra y la contraparte de Luffy. Es la otra parte de los Di, parece ser un Di completamente distinto a Luffy. Y esto ya para mí me parece algo muy importante, sobre todo por la frase que está diciendo Luffy y el diálogo que viene de después. Después vemos que Luffy dice que quiere ir al reino de la carne refiriéndose a Haya y vemos que le dicen que no sueña. Y justo en unos capítulos después vemos que en esta isla pasa algo muy relacionado con el tema de los sueños y es que vemos que Luffy cuando dice que quiere ir a la isla del cielo y tal, Bellamy y todo el mundo lo llama loco y dice que solamente es un soñador tonto, solamente le dice que son sueños que nunca se van a hacer realidad y que son cosas que son mentiras. Luego demostrando que todas las cosas que dijo Bellamy, como la ciudad esmeralda que la veremos más adelante, como el One Piece que sabemos que existe, lo dijo Shirohige, como la isla del cielo que hemos estado allí, todas resultaron ser verdad. Y para mí el tema de que digan que el reino de la carne y luego le digan que no sueña, para mí es que el reino de la carne sí que existe. O más bien, el reino de la carne existió. Y es que aquí es donde quería llegar y es que para mí, no sé si la isla de Haya en concreto, pero para mí el reino antiguo y el reino de los Di, que presumiblemente podría ser lo mismo, era precisamente lo que une las dos frases. El reino de la carne y un sitio donde la gente pudiera comer, astartarse, llenarse y ser felices. Y es que para mí sí, para mí podría ser que este reino antiguo precisamente fuera algo conocido como el reino de la carne o el país de la carne o algo así y que fuera el sitio perfecto para Luffy, que después de toda la obra se nos meta el tema de la carne ahí con Luffy. Y al final resulte que el reino antiguo era conocido de esta manera, que simplemente era un reino donde todo el mundo era muy feliz y donde todo el mundo estaba libre, donde todo el mundo se lo pasaba muy bien. Y de hecho, a mí algo que me ha llamado la atención, y esto ya es simplemente puro opinión personal, no me baso en ningún diálogo ni nada, es que justo cuando llegamos a Haya, vemos que es una especie de paraíso pirata también, pero en el mal sentido, así como en la isla Hachinoshu de Kurohige es el paraíso de los piratas, pero vemos que todo el mundo está de fiesta y pasándoselo bien, aquí todo el mundo está ejerciendo la violencia, pegándose unos con otros y tal, y vemos que en este arco lo que quiere decir Nami, lo que hace Nami con Zoro y con Luffy, es que no peleen. Y luego al final Luffy tiene que pelear para defender a Mon Blancricke, del tío de la cabeza esa de una castaña, vemos que tiene que pegarse con Bellamy, bueno, pegarse, le tuvo que pegar un puñetazo a él, para defenderle y tal, porque no le queda otra, pero vemos que este arco se basa en eso, en no pelear. Esto ya es fumada, pero os imagináis que este reino antiguo también tenía como ese remanso de paz, que pudiera ser incluso la misma Haya, molaría bastante, que tuviera ese remanso de paz y que no pelearan ni nada, y que con el paso de los años, con la devaluación del mismo reino, se haya convertido en justo lo contrario, en un sitio donde a los soñadores les llaman locos, y donde se ejerce la violencia, y justamente Luffy representaba en este arco y la tripulación de los Mugiwara representaban lo que era ese reino antes de ser corrompido por el gobierno mundial o de ser corrompido por el mundo en general. Ya sé que esto último es mucha fumada, pero me parece que puede encajar bastante. Yo lo que quería sacar de aquí es que para mí la frase esta, que es un capítulo tan importante como la derrota de Kaido, que diga que el mundo que quiere crear, no Luffy, sino Joy Boy como concepto general, es un mundo donde la gente pueda comer hasta hartarse, donde puedan ser felices, donde puedan llenarse y estar con sus amigos. Luego el tema del país este de la carne, que es una cosa que ya hace tiempo que la vi, pero dije, es que lo quiero comentar, pero me hace falta algo más, y creo que este punto para mí ha sido clave. O sea, imaginaros que el reino antiguo era simplemente el reino de la carne, obviamente tendría muchos más secretos, y era eso, un remanso de paz, donde la gente podía comer, ser felices y tal, una especie de mundo ideal para Luffy y para todo el mundo, y al final que acabe One Piece con el reino creado de nuevo, simplemente porque darán la libertad al mundo, y Luffy será quien ponga esas normas, digamos. Así que nada más, simplemente quería comentaros esta teoría, y agradecería muchísimo que en los comentarios me dejaras tu opinión al respecto de si te gusta, si no, porque sí, porque no, y me debatieras ahí, porque ya sabéis que vamos a estar debatiendo y leyendo todo lo que pongáis. Ya sabéis que si has visto algo que te ha gustado durante el vídeo, aparte de esta carita fachera, el mejor youtuber más sexy, el mejor y el más humilde de toda la comunidad de One Piece, con diferencia, pues puedes dejarle un pedazo de like, puedes suscribirte al canal, también que es completamente gratis, que estamos ya a nada de los 30.000, llegamos así prontito, y pues nada más, antes de que te vayas, por aquí te dejo una lista de reproducción con mis mejores teorías para que le eches un vistazo, que son muy fumadas pero muy interesantes, y por aquí hay más vídeos de One Piece que te los puedes ver, que también están bastante interesantes. Nada más, un saludo enorme, y nos vemos en el siguiente vídeo.